Es la región inmediata, nos vamos al sur de la provincia, nos vamos a generar cabrera, la intención es conversar con Nelly López, periodista que siempre es muy atenta con nosotros y muy generosa en los momentos más complicados de la pandemia, donde la crónica nos debaba hablar de la sumatoria de casos y hoy frente a otra realidad que se está viviendo puntualmente en esta localidad cercana. Ella en realidad vive muy cerca de allí y por lo tanto tiene la crónica de lo que ocurre. ¿Tenemos la posibilidad de saludarla? Perfecto. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches para vos, para toda la audiencia y afortunadamente es otra realidad, ¿no? La que estamos viviendo todos y eso de algún modo nos pone contentos, nos deja un poco más tranquilos, pero no sin dejar de seguir tomando todas las medidas que forman parte de la prevención para evitar el contagio de COVID, ¿no? Bien, una noticia, recién lo decía con una localidad referencial muy cercana a nuestra ciudad. En este caso, la localidad de Cabrera, ¿qué cantidad de habitantes tiene más o menos, Nelly? General Cabrera debe tener alrededor de unos 15.000 habitantes, estimativamente. 15.000 habitantes. Recién hablábamos de una localidad de más o menos 5.000 habitantes, pero una localidad ya de 15.000 habitantes, ya estamos hablando de una ciudad, Pozo del Molle, todavía es un pueblo con 5.000 habitantes, ya por arriba de 10.000 ciudades. O sea, que es una de las primeras ciudades cordobesas en donde también podemos hablar de casos cero. Efectivamente, desde el pasado día martes, 14, la municipalidad comunicó cero casos positivos COVID en la ciudad de General de Cabrera, con una cantidad de hisopados diarios de 24, hisopados diarios aproximadamente es en promedio, de acuerdo a las estadísticas que se pasan de manera diaria. Hay que decir que esta ciudad ha alcanzado los 1.700 casos positivos COVID en lo que va de esta pandemia. Recordemos que en su momento, el año pasado, fue uno de las localidades con un pico que hizo en muy pocos días, que llamó muchísimo la atención eso, pero que después fue bajando, o por lo menos se mantuvo dentro de las estadísticas normales. El día martes se comunicó que había cero casos COVID en general en la Cabrera. Fue, por supuesto, una noticia muy alentadora para toda la región. Y uno hacía la comparativa, ¿no?, con respecto a hace un mes atrás, por ejemplo. Exactamente, el 16 de agosto se registraban en General de Cabrera 20 casos positivos de COVID con 5 personas hospitalizadas y la cifra fatal de personas fallecidas era de 34 en aquel momento. Un mes después, hoy, 16 de septiembre, son cero los casos activos en esta ciudad, pero sí hay que decir que ha ascendido la cifra de fallecidos, que alcanza a 36 las víctimas de COVID en esta ciudad. Con un promedio que le marcábamos de 24 aproximadamente, y de acuerdo a lo que da la información oficial en la Ciudad de la Técnica de Cabrera. Nelly, muchas gracias por el informe. Que tengas muy buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, Nelly López. Gracias.